Este año nuevamente, aclaramos, hace poco tiempo se había cortado, ya hace un tiempo se había cortado por temas, lamentablemente que no había mucha ayuda para poder sustentar el merendero. Hoy por hoy, ya hace una semana y media, empezamos nuevamente a pelearla y a poder brindarle a unos 40, 50 chicos más o menos, brindarle su platito de comida, digo, por lo menos 7 y media a la tarde, cosas que se puedan acostar con el estómago contento, vamos a decir, ¿no? Digo, estamos peleándola día a día, todo el mundo conoce la situación y conoce que siempre veníamos trabajando y siempre venimos peleando por los más chiquitos, ¿no? Y tratando de sacarlos adelante porque, digo, lamentablemente la situación en el barrio no es muy buena y hay muchas familias sin trabajo, como sabemos, la problemática de Maldonado. Estamos hablando del barrio Nueva Esperanza, detrás de Cilsa, Ruta 39 y Luis Alberto Herrera, y también involucrando a los vecinos del sector D y la gente de los eucalitos, los niños también de los eucalitos, digo, porque por más que muchos digan son barrios distintos, pero para nosotros somos todos uno, digo, estamos todos unidos, y la estamos peleando todos juntos porque, mal o bien, digo, la necesidad es una y no podemos abarcar para un lado y para el otro ni estarnos peleando entre vecinos, sino que la necesidad de la olla es para abarcar a todos aquellos niños que estén pasando necesidades y, lamentablemente, hoy por hoy, la cosa está muy complicada. Y para colaborar tenemos dos números de teléfonos, que es 4224-9658 y 093-862332. Pedimos, por favor, digo, para poder sustentar la olla, como les digo, hace una semana y media vamos tirando, el lunes lamentablemente no se pudo hacer, por un faltante de carne, digo, y un poco de alimentos. Hoy por hoy, bueno, lo vamos a hacer mañana y el viernes, digo, pero nosotros queremos hacerlo todos los días. Hoy por hoy lo estamos haciendo tres veces a la semana, como les digo, el lunes, miércoles y viernes, y este lunes no se pudo hacer. Digo, le pido, por favor, la colaboración a todo aquel que pueda darnos una mano. La verdad, en el barrio está muy complicada la mano, está faltante de trabajo, como les decimos, y es una necesidad de los gurises.